La vida de modas Hiciste el Señor con el alma que ha quemado Más y hasta el bote del vino pecor Lástima en gracia pude quedar Puse mi esfuerzo, yo puse mi amar Tu justicia, Jesús, lo que va Te daré un poco, Señor, lo que vengo a traer Es muy poco lo que puedo dar Mi bravo es el agua que quiero ofrecer Mi esfuerzo, pedazo de paz Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer Es muy poco lo que puedo dar Eres tu mano divina Yo vuelvo a poder Tu llanto de Jesús lo verás Más y hasta el bote del vino pecor